Vamos a presentar a nuestra invitada de la noche Ella es nuestra compañera del canal Sí, 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 sí Le gusta comer bien, dice Ocalo un bonaje La conocemos ya Con ustedes en esta noche de show ¿Quién? Maestro La señorita ¡Vanel Nicole! ¿Qué nombre es? ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? Un gusto estar con ustedes acá Bueno, Vane, contanos por favor ¿Qué desfile, maestro? ¿Qué desfile, dice acá? Por supuesto, vamos Nicole Dale, dale, dale Por favor, vamos a aprovechar esta belleza paraguaya Por favor, ahí está Compañera de Diché y de Carlitos Sorretellados Todas las mañanas, Ocarupo, la vea Ya hizo su denuncia también en Polibandy Ya pasó por ahí, está, sí Ya pasó por ahí, ahora está en Oye, yo Le robaron los cubiertos Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenida Un gusto, estoy súper bien, súper bien Sinceramente feliz de estar compartiendo acá con ustedes Y así como dijeron, somos compañeros Ya se viene acercando el gran estreno del programa Canú Porá Donde todos los días vamos a estar comiendo muy rico Bueno, y contanos de dónde viniste Cómo apareciste acá en el canal Cómo se dieron las cosas Qué hiciste antes Contanos un poco porque así como hay mucha gente que te conoce Quizás estamos también los que no te conocemos mucho Y justamente eso es lo que queremos Bueno, y sinceramente yo empecé en el canal En Calle 7 Ah, ya Yo fui gladiadora en la primera temporada Vicecampeona de la primera temporada Después ahí tuve mi paso por NPI Deportes Estuve seis meses haciendo periodismo deportivo Y ya después de eso Vine acá a la tele Ahora vamos a tener el programa con los chicos Con Carlitos, con Vincenzo, con también María Liz Que es nuestra chef Entonces a partir del 19 de febrero Vamos a estar rompiendo todo en la tele ¿Cómo que se dice en el ambiente futbolístico Cuando el jugador es de la escuela, del club? ¿Cómo que se dice? Canterano De la cantera, de las inferiores O sea, vos sos de la cantera del grupo Biers Entonces pues ya tuviste en Telefuturo, en NPI Ahora en la tele Sí, así mismo ya tuve mi paso por casi todo Mirá, pues qué bueno Y podés decir entonces que una vez más Los realities también te abren muchas puertas ¿Verdad? Porque Calle 7 fue como tu propulsor Así mismo fue mi trampolín Así mismo Si es que sabés aprovechar estando en un reality Sinceramente sirve demasiado Es como para que vos vayas aprendiendo también A cómo sobrellevar algunas cosas Porque empezar en televisión no es fácil Hay muchísimas cosas que aprendés Empezás de cero Entonces es complicadito a veces Es lo que te iba a decir Muchas competidoras creo que no van con esa proyección ¿Verdad? Van con esa... Eh... Con eso de ir a competir nomás A ver qué pasa Si pasa bien Si no pasa bien Si llega a una instancia Como que no le importa tanto Pero en tu caso Tu proyección ya fue distinta No solamente ir a competir tenías en mente Sino que algo más tenías ahí guardado Una meta Que esto que estás viviendo ahora De verdad Tenías una meta bien, bien, bien ahí Eh... ¿Cómo se dice? Direccionada Direccionada No solamente Ah, me voy a competir Y veo qué ocurre después Aprovechaste de punta a punta esto Y creo que te merece lo que te está pasando Vos sabés que siendo sincera No tenía así Hija de mil Una proyección Porque como te digo Yo empecé en Calle 7 Fui vicecampeona Y yo no quería saber Nada de otro programa Sin que yo tenga mi revancha Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba para la tercera temporada De Calle 7 nuevamente Yo estaba feliz Estaba feliz porque yo quería mi revancha Y yo en eso nomás estaba enfocada Y mi jefe me dice No, no vas a entrar Yo me quedo así Yo les juro que cuando mi jefe me dice eso Yo empecé así a llorar Y le digo, ¿por qué? Fácilmente una depresión ahí Rápidamente Es que yo no podía creer Porque yo quería esa revancha Yo cuando estaba en Calle 7 Yo me enfoqué solamente en Calle 7 Y en sacar mi mejor versión ahí Ya sea compitiendo, hablando Cuando me peleaba con mis compañeros Tipo, siempre sacar mi mejor versión Y ya después ver qué pasa más adelante Pero siempre enfocada en el presente Para ver qué te depara el futuro Ah, ya estaba cocinando Sí Qué bueno, eso es importante Lo que pasa es que vos sos joven todavía Estás en la edad como que Hay todavía cosas que no tenés muy definidas De lo que te gustaría hacer Entonces vas probando Y lo estás haciendo dentro de medios de primera Jugando en grandes ligas Y vuelvo a decir Ahí queda una vez más demostrado Que los reality shows abren puertas Pero gigantescas Pero te gustan los medios Una cosa es competir en un programa Otra cosa es que te gusten Los medios de comunicación Exactamente Yo antes de entrar a Calle 7 Yo ya trabajaba con mis redes sociales Siempre me gustó Me gustó el tema de los medios Nunca me imaginé estar en televisión Sí, era un sueño mío Estar en la televisión Y al estar en Calle 7 Fue como Hija, verdad Es más Yo no quería entrar en Calle 7 Porque guau Claro, porque son cosas muy distintas Una cosa es ser Demasiado Creador de contenido Estar en tu pieza Con tu teléfono Pero llegas a un canal de televisión Y tenés Todas estas personas trabajando Exactamente Exactamente Y también Trabajar en televisión Es que todo el país te vea Que todo el país te vea Y estás expuesta A muchísimas cosas Y a mí sinceramente Mi mamá me obligó A que entre a Calle 7 Me dijo Te vas a presentar al casting Y se playó Y 10 años se playó Imagínate un poco De Calle 7 a Chica Deportes Por ejemplo Que llamaste muchísimo la atención Entre dos grandes También periodistas Ahí en el medio Y creo que eso también Una que otra Estamos en febrero Y en estos días Estuvo el cumpleaños Alguien Que en algún momento Tuvo algo mucho que ver Contigo La saludaste a Malala Tu ex suegra Sí, por supuesto Yo tengo un gran cariño Hacia toda la familia De María Laura Me abrieron sus puertas Fueron muy buenos Conmigo también Entonces obvio Sí, claro La felicité el día de ayer Y le sé el mayor De los éxitos ¿Y seguía hablando Con el hijo también o no? No, no, no Eso ya no Eso ya no ¿Cómo mente las suenas Quedan de amiga con la nuera? Con la ex nuera Es más Tengo que llevarme bien Con María Laura Porque yo estoy trabajando Como influencer En su gimnasio también Entonces Estamos todos ahí Todo cerquita Todo Trabajando Todo el mundo Influencer en el gimnasio De su ex suegra Un día No, claro Es que es aparte Es aparte Lo laboral Con lo personal Es aparte Sí, ponele Acá ya no estoy creyendo Alguna cocina Acá me parece Que de vez en cuando Se va el amigo Le dice Te ayudo con esta mancuernas No, no, no Te paso estas pesas Con esta barra Acá tenés la barrita Ayúdame La alzamos juntos Y así una cosa va Con la otra Vale, ¿actualmente tenés pareja? No No, no, no Soltera Sola ¿Cómo que se llama El hijo de Malala Que fue tu novio? Bruno Bruno ¿Qué le decías a Bruno Después de una linda etapa? ¿Terminaron bien o no? Verde Ponele Se podría decir Que ya en estos momentos Estamos bien, ¿verdad? Más porque justamente Trabajamos en el mismo lugar Que es en el gimnasio Su mamá Tenemos que tener Una buena relación Bueno, yo tengo una cosa Acá entrenó Ya cocinó todo ¿Qué habrá pasado ahí, Gina? No, mira Entrenó Digo una cosa Porque le preguntaste Si terminaron bien Y ahí quedó medio temblando Si hay algún pretendiente Acá de la compañera Yo le voy a dar recomendación Por los años Que ya estoy en esto nomás ¿Qué es para bajar decir? Que tenga mucho cuidado Porque está Viché Como compañero de ella Y Viché No perdona una, Rey Humedad No perdona una Con esos ojos claros Esa sonrisita, ¿sabes qué? Es traditis Le duerme a cualquiera ¿Verdad? Sí No, pero Viché ya sabe Que uno luego es mi amigo Y dos no es mi tipo No, no, no Los amigos Ese de amigos ¿Sabes qué? Te digo la cosa Yo no confío en esa historia Él es mi amigo No, es mi amigo Amigo de Ale Beltrán También es Vicente ¡Epa! ¡Qué escándalo! Y la lista sigue Y sigue Y sigue Y sigue A mí me contaron Lo que sería una nueva serie Una nueva serie Y ahí se van a descubrir Muchas cosas ¡Tai no me lo puedo decir! ¡Opa! ¡Opa! Bueno, ¿qué? Tiene mucha historia ya Antes de empezar Me gusta la música, compañera Me encanta ¿Cuál es el estilo que quizás Soles escuchar así en tus ratos libres? Cumbia suele escuchar bastante ¿Pero vos sos de escuchar radio O ya sos de la onda Solamente Spotify? Vos sabés que Yo hace poco me compré para mi auto Sí Y no funciona mi radio Entonces tengo que escuchar de Spotify Las músicas Ah, ya sé por qué Pero escuchas cumbia Ya sé por qué Ya sé por qué Yo no puedo creer que esté soltera O una bebé así en la casa No puede ser Javi, yo te voy a decir una cosa Es muy bella Dios mío Hoy día de 10 personas 9 prefieren estar solas No necesita luego No, no, no pasa por ahí A veces las parejas se vuelven todo tóxicas Y eso te entorpece el trabajo En la evolución personal y laboral Y ya está comprobado Que no se va a llevar luego Con un futbolista ¿Por qué? Y Bruno es futbolista Escándalo ¿Y por qué no me llevé con él No me puedo llevar con otro futbolista? Epa Es más Yo te cambiaría el concepto O sea que otro futbolista Podría ser otra vez Yo te cambio Yo te cambio el concepto Te cambio el concepto Otro futbolista Tiene más posibilidades Que otro rubro ¿Por qué? Porque ella ya conoce La vida del futbolista Claro Por supuesto ¿Entendés lo que le digo? Por eso Yo siempre digo Que a tu casa No tenés que invitar a tus amigos muy seguidos ¡Qué fuerte! Porque después ya se acostumbra Donde pones la banana La verdura La fruta Donde está el baño Y donde abren la puerta Para salir a jugar ¡Qué fuerte! ¡Tóxico! Es un tema muy complejo Quiero saber si tu exuera Era tóxica No, no era tóxica Sinceramente no, no era tóxica Bueno, yo te voy a decir una cosa Sobre ese tema A mí que la malala sos tóxica Yo te voy a decir una de esas cosas Escuchame bien lo que le voy a decir De 10 mujeres 9 dicen que su suegra no son tóxica Pero no les puede ni ver en la vida real O sea que es tu caso No, no pensamos que es tu caso No, no digo que es tu caso Pero de 10 mujeres 9 te va a decir No, con mi suegra todo bien No, no, era tóxica No, no, era tóxica Pero sí, era celosa de su hijo Obviamente Odio, estúpida No, es lo que pasa que Claro, eso fue el tema El cómico va a ser celosa No, es lo que pasa que Pero es su primer hijo Lo que somos papá o mamá Tan caipira Queremos resguardar a nuestros hijos No queremos que cometa Nuestros mismos errores Y somos un poco Somos un poco así Pero si vamos a tener ese concepto No vamos a dejar ni Que salgan del patio Ya no tojó ton vestido Mi mamá me llama cuatro veces por día Y la semana pasada Por lo que metí un error Y ahora no me está más llamando Rey, me está preocupando Ya le extraño ya Pero hice un sí Nicole por ejemplo me llama Pero sí, sí Porque está faltando algo En la casa nomás Trae que ya el gas de venida Trae que ya la leche de venida Claro Cuando falta algo ya Es una mala llamada Pero yo veía que ustedes Se llevaban bien Para ver que tiene que estar sola Sí, nos llevábamos bien ¿Pero qué estilo de música Me dijiste que te gustaba? Cumbia Ah, mirá, qué bueno Para mí que tiene que seguir sola Ahora con los proyectos que tienen Que no se desconcentren En este laburo Ahora mismo enfocada en mí Solamente en mí Y en mi trabajo Sí, sí Es mejor a veces Porque ya va a llegar El momento de plenitud Donde ya Ya va a ir frente todo Aprovechá este momento Porque la vida te está sonriendo Compá, ¿eh? Muchísimas gracias Bueno, pero Hay algo que me dice Nosotros tenemos una bola mágica Invisible está acá No se ve nomás Hay muchas bolas que no se ven Ah, claro Al ser invisible Al ser invisible Al ser invisible comúnmente No se ve Totalmente Totalmente Momento cultural Bueno Y algo me dice Algo me dice Que vas a volver con tu ex Y después de que no te vuelva A invitar de vuelta Me vas a decir Junior tenía razón Y vas a venir con tu ex Acá van a estar sentados Bueno, a ver Nunca hay que decir nunca Sin tu suegra tóxica Pero ahora mismo Él se portó mal Para mí que quiso meter un gol En alguna otra cancha Eso no sirve Eso no, por favor Quiero mostrarle Donde nos fuimos el sábado A ver, a ver, a ver Un lugar hermoso Inspiradísimo Qué bueno está esto, ¿eh? Qué rico está eso, ¿eh? ¿Cómo que se llama esto? Es que Skypie de Liebra Miriña Con el micrófono, amiguelito No sé cuánto tiempo Televisión ya tenés Poco en un Volca Premium Volca Premium Ah, opa Algo especial, entonces Algo especial Para cuidar el estomaguito Yo no quiero agua Yo quiero bebida Yo no quiero Bueno, está ese tema Van de Nicole, toma Sí, sí Sí tomo Pero tengo que ir a entrenar después Entonces aguita nomás ¿Cómo se cuida? O sea que Tomás Y después te quiere entrenar ¿Cómo se cuida? Obvio, obvio Mira, oche, ¿eh? Nosotros también entrenamos Cada vez que tomamos Ejemplo para Brazos acá Vivir Brazos, sí, exactamente Bueno, cortame todo Anígnate Tensión La gente quiere saber ¿Qué número va a venir? ¿Qué vas a hacer en miércoles? Día de San Valentín Día de los enamorados Y como mis dos amigas Mis dos mejores amigas Están solteras Vamos a ir a cenar las tres juntas Ah, mira Las tres mujeres son Ahora los que no sé Que van a festejar Porque a día de San Valentín Nos amamos Claro, uno se tiene que amar A sí mismo Hoy en día hay mucha versatilidad Luego hay Claro, también Pero a ver Para amar a alguien Primero tenés que amarte a vos Exactamente Vamos a festejar el amor propio Que nos tenemos Entre todos Es cosa que no No creo en eso Yo me amo a mí misma Es cuando nadie Carajo te da bola No, pero ¿sabes qué pasa? Está bien También salió entre chicas De en cuando Porque no Claro, porque una relación De amistad Buena onda Gusto que salí con tus amigas ¿Cuántos años ya estuvo de novia Y por lo menos ahora quiere algo diferente? Pero ese que yo me amo Y conmigo mismo nomás Voy a salir No, eso no Eso no Es medio mentiroso eso Nicole ¿Verdad? Ese voy a salir conmigo mismo Luego no Ahí sí o sí Por ahí te encontrás con alguien ¿Viste? ¿Viste? Por el camino Uy, sin querer ¿Qué pasa? Caco, espérame Si entre esas amigas Que tenés con novio Uno de ellos Por ejemplo Te tantea ¿Qué haces? En el caso de que tengas Porque voy a decir Que tus amigas Están solteras Pero en el caso De que una tenga novio Y te Te tiene onda voz Bueno, a ver Me pasó una vez Que había sido El chongo De una de mis mejores amigas En ese momento Había sido Me escribí a mí primero Y me respondía Todas las historias Todas las historias Y yo nunca me di cuenta Porque yo ni le registraba Al tipo Y una vez Nomás agarré Y yo entré En el chat Del tipo Porque mi amiga Me pidió Y había sido Él me rebuscaba Y mi amiga Se quedó así Tipo ¿Qué pasa acá? A ver Y yo así O sea, ¿qué? No sé Yo mamita Tu novio Mi idea yo Sí Obvio, obvio O sea, yo sin asco Le digo las cosas Ahí Si se quiere enojar conmigo Ya es su problema Su chongo Lo que era el buscón No yo Claro, claro Y si te viene Comunicarle a tu amiga Porque después Ella puede pensar Cualquier cosa O sea, eso sí A mí no me importa Si mi amiga se va a enojar O no conmigo Sí o sí le voy a decir ¿Pero cumpliste con ella? Obvio Por supuesto Si tenés un novio Y te falla Y le descubrís ¿Te enojas con él O te enojas con ella? Con él ¿Y a ella Qué le decís? ¿Qué haces? A ella nada Porque no es Ella la que me debe respeto Y le vas a perdonar Le vas a Perdoné ¿Perdonaste? Sí ¿Y pudiste superarlo? Upa ¿Vos sabés que sí? Upa Sí ¿Y por qué no duró entonces? Parece que estoy escuchando la historia del hino de productora Que se pasa perdonando Porque hay veces Porque hay veces que las mujeres podemos perdonar A nosotras nos cuesta menos superar eso Superar qué sé yo Una infidelidad O mentiras O cosas así Pero cuando vos la haces al hombre Al hombre pues le toca el orgullo de hombre El ego de hombre Entonces es lo catástrofe ¿Entendés? El fin del mundo Nunca perdonan del todo Nicole Siempre hay un chubascón Y te hacen recordar esa cagada que uno te manda Entonces hay que decir que nunca perdonaron Yo no Yo no soy así Si yo te digo sabes que te perdono No te voy a volver a tocar el tema nunca Que tendría que ser lo correcto Si no no Obvio, obvio, obvio En dos casos que se dejen nomás Claro Casi le pegaste por su cara Te perdono Vivi Te perdono Te perdono Te perdono también Te perdono Te perdono Y vos Vivi Si le pillas a tu novio que te infiel ¿Pero cuánto ya le pilló y todo bien? Solucionamos con transferencias Dejame joder ¿Qué pasa? Yo creo que Vivi es capaz de decirle al novio Che, llamale para fulana Y vamos a hacer un trío Vos sos muy capaz Vos sos muy capaz Depende de quién fulana Yo Pero ahora nuestras compañeritas Están en una etapa Claro Eso antes La época de la isla Ahí en España Hombre Ahora ya estoy en otra etapa Ahora viste la luz ¿Cuándo son Andes? Apaga dos o tres veces al día No, no, no Yo me porto bien ¿Qué? ¿Te gustan los mayores? ¿Los qué? ¿Los mayores o de tu edad? Los maduros ¿Cierto? Buen detalle Porque hay gente que ya es masión Tíos maduros Me encantan los tíos maduros Pero hay chicos juveniles que sí son maduros ¿Verdad? No conocí ninguno todavía Todavía Comúnmente el varón No soy maduro Yo Hoy en día con 36 años Todavía no es maduro Imagínate No soy maduro pero ni en pedo ¿Cuánto tenés? 36 34 34 Que lo me dijo así lo mismo Bueno así es Tenemos más cachorros en breve para continuar esta fiesta El lunes 19 Arranca Carú Porá Nueva temporada Mucha mierda compañera Fuerza Gracias Todo nuevo Creo que el nombre es lo único que se mantiene Después cambia absolutamente todo Carlitos Hortellado Que estuvo un poco enfermito en estos días Es un gran amigo Le mando un abrazo La presencia de nuestra nueva compañera Y también Dani Hay una chef Sí, así mismo María Liz María Liz María Liz Y obviamente el amigo Viché Por supuesto Viché El querido Dani Dani Buek Hay alguna propuesta nueva Digo Yo recuerdo que antes Creo que ponía una novela en el medio Una onda así Sí, tenemos Tenemos Vamos a estar pasando La novela de La Virgen de Guadalupe La Virgen Morena Qué lindo Qué lindo La Guadalupana Sí, yo soy de cocinar Yo tenía una lomitería con mi mamá Ah, mira Y yo era la planchera Yo me quedaba de planchera en el local ¿Por qué es lo que a veces ¿Por qué es lo que a veces Los mitos tienen olor a los mitos? Y a veces no Ustedes me dirán Qué loco está Juno Que está diciendo Pero es cierto Yo a veces me voy Y quiero oler la carne Y lo que huelo es la plancha Que nos limpian Nos limpian Por la grasa Sí o no Es así Muchachos, limpien más las planchas Por favor Todo lo que uno usa Debe limpiar Toda una ceremonia Es usar las planchas No es agarrar y tirar ahí No, no, no Hay que limpiar bien Cada vez que vas a cocinar Queda el olor del huevo Y todas esas cosas Claro Si no, puedo hacer lo mito árabe Y se va con sabor a hamburguesa Ahí está Ahí está La limpieza tiene mucho que ver ahí Bueno querida Muchas gracias por venir Muchísimas gracias a ustedes Mucha suerte Mucha mer Como dicen Que te vaya súper bien Que este sea el comienzo De grandes desafíos logrados Bien logrados Y siempre Enfocada siempre ¿Está bien? Muchísimas gracias a ustedes Por la invitación Saludales Mandales saludos A la caipira De tu ex Suegra Es parte de Piroca Dale Le digo Le digo Le digo ¿Cómo están las redes? Vanes Arroba Víctor Gavilán Con fotos Y su nombre Y apellido Claro ¿Cómo están las redes? Una buena pregunta John Bajo Vanes Nicole John Bajo Así Mi nombre Bueno Ya creí En tu mitad Modo Enfímero Mañana El viernes Estuvimos primero En Il Palazzo ¿Ciena? ¿Cuándo yo? Que vamos a estar El próximo viernes Por cierto Y después de Il Palazzo Ahí Miguel Le está siguiendo ya Epa Le está siguiendo ya A todos ¿A qué futbolista?